¡Venga, empezamos a tope! ¡Sí, se me ha muerto! ¡Uh, qué asusto! ¿Quién me tiene? ¡No importa! ¡Estamos ahí! ¡Ahí! ¡Aplausos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Chargexs c singulátrico! ¿Que no es Phíotras? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fans!